En otras cosas, la semana pasada vimos la historia del joven Pedro Lezama, un becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Él sufrió un accidente hace dos semanas en Tustepec, Oaxaca, lo recordarán. Su salud se mantenía como grave. Prácticamente los doctores, los doctores prácticamente lo habían desahuciado. Esta tarde fue llevado al Hospital de Lomas Verdes del Seguro Social, más bien de ahí, del Hospital Lomas Verdes del Seguro Social, al Hospital de la Raza. Y bueno, le están haciendo una cirugía de intestino. Hay que recordar que el accidente ocurrió el 19 de noviembre, cuando en sus tareas en el Ayuntamiento de Tustepec lo mandaron a cargar láminas y fierros, tareas que no correspondían con su perfil de pedagogo. Y bueno, luego vino el accidente, quedó prensado. Su familia tiene esperanza, todavía tiene esperanza de que se recupere.